hola amigos qué tal me presento como siempre soy germán antonio perez masa y en este vídeo voy a recorrer el municipio favorito mío de la gran caracas aquí en venezuela el municipio chacao acompáñenme para este gran recorrido que yo sé que le va a encantar a todos amigos seguimos nuestra caminata por el municipio chacao aquí en el rosal vean qué belleza este hotel el marrio desarrollos hosteleco compañía anónima aquí en la calle moedano del rosal chéverísimo que estamos recorriendo esta zona por aquí los edificios son lujosos diferentes arquitecturas seguimos aquí nuestro recorrido por el municipio chacao ya saliendo de la zona de campo alegre muy famoso de toda la vida mira muchos recuerdos para muchos que veníamos del interior a hacer bien en caracas no queremos quedar cerca de san vil o san ignacio o de campo alegre amigos buenas noches pensado que está con la plaza francia altamira yo trato siempre mostrano positivo la alegre de mi vida país venezuela de noche con la bandera de nuestro color patria amarillo azul y rojo y las especias así que esto es 80 años como dije en el vídeo anterior de continuera pasada francia altamira espectáculo tiene que venir a visitar otra vez hola amigos bueno me encuentro para mí la plaza más bella del mundo la plaza francia de la liga el cubano chacao de este obelisco fundado el 3 de agosto de 192 por el cubano que esa época de luis noche que visión esto es lo más bello que tiene altamira chacao mira es usado por la noche me siento contento feliz ya haciendo para vídeo buscando la mejor cara de venezuela y aquí la plaza francia y aquí la plaza francia y terminó como está muchas historias para los que vivimos amamos en caracas está impresionante este es mi vídeo así que acompáñenme a recordar amigos yo amo chacao de la plaza francia altamira pero su sábado amarillo azul y rojo la bandera de la república venezuela espectacular para mí esta es la plaza más bella no solamente que tiene venezuela sino el mundo la fuente todo la decoración de esa época este año 2020 va a cumplir 80 años de construida así que es espectacular es una buena vibra que se siente esta es parte de la sana venezuela que siempre hay que resaltar aquí en venezuela y en el mundo y más por las redes sociales así que ya saben yo amo chacao gracias